25 grados es la temperatura en Montevideo en esta mañana de jueves que se ha ido poniendo nubosa. Tenemos una temperatura, decía de 25, una humedad del 88%, viento nada y presión 1012 ectopascales. ¿Alguna impresión rápida ahí afuera? Se va a sentir mucho calor. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves, 18 de febrero. Escucharon la voz de Esteban Valenti, buen día. Buen día, buen día. No escucharon a Antonio Mercader, pero también está. Buenos días. Y no van a escuchar ni a Carlos Ramella ni a Fernando Butasoni, que por hoy faltan. Así que recibo a quienes nos acompañan como invitados. Jebergato, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Y Enrique Rubio, ex senador, ¿qué tal? Buen día, buen día, Emiliano. No es la primera vez, ya he estado en otras ocasiones en esta misma mesa. Sí. ¿De qué discutimos hoy? Charlábamos ayer de tarde con ustedes y había como un clamor. Había que dedicar, no sé si toda, pero buena parte de la mesa de hoy a la Comisión Investigadora Sobrancap y a la sesión del Senado que tuvo lugar entre ayer y hoy de madrugada, la que culminó con la aprobación de la moción presentada por el Frente Amplio que concluye que no hubo irregularidades ni ilícitos. Hubo otras dos mociones que presentó la oposición y que no contaron con las mayorías necesarias que procuraban pasar a la justicia los documentos surgidos de la Comisión Investigadora y de la propia sesión del Senado que estaba culminando. ¿Por dónde empezamos? A ver, no sé, Antonio. No, yo creo que el oficialismo aquí presente debería explicar las razones de su voto ayer, precisamente la decisión que tomó el Frente Amplio ayer, que tiene mayoría, y fue el que le dio el final a la reunión. ¿El oficialismo está de acuerdo con la propuesta de Mercader? Me parece que tiene que justificar su posición, absolviendo a ANCAP. Voy a hacer una aclaración. Yo acá no voy a hablar explícitamente a nombre del Frente Liber Sereñi, ni consulté con nadie. Sí voy a hablar como Frente Amplista. Frente Amplista viejo. Frente Amplista de los de antes. Y no me arrepiento de decir eso. Segundo, leí el informe del Frente Amplio, son muchas páginas, empecé a leer los otros, y escuché casi toda, no toda, la sesión de ayer del Senado. Por lo tanto, quiero decir que ese es mi punto de referencia, además que he seguido el tema de ANCAP durante mucho tiempo. Yo quiero decir que lo que estoy por decir y lo que voy a escribir es de las cosas más dolorosas que me han pasado siendo Frente Amplista. Porque en la sesión del Senado y en el documento mismo hay cosas donde no me reconozco en absoluto. Voy a dar por bueno, completo, absolutamente, toda la parte de la explicación macroeconómica de que las pérdidas de ANCAP son porque hubo que contener la inflación. Fíjense ustedes lo que yo digo, lo voy a dar por bueno, sabiendo y teniendo razones y habiendo estudiado de que, aunque hubiera costado 55 pesos el combustible, que hubiera sido una barbaridad para este país, una barbaridad. Nadie hubiera podido manejar la economía, las exportaciones, los costos, nada. La inflación, los voy a dar por bueno. Miren, que aparentemente es el 80, el 90% del informe del Frente Amplio. Y voy a dar por bueno, con una pequeña, pequeña agregado, la parte del informe en que hace una referencia semántica sobre ilegalidad, irregularidad, ilicitud. Le faltan dos cosas, nada menos, que inmoralidad o moralidad y que orden mínimo o desorden en el manejo de una empresa del tamaño de ANCAP. Yo voy a decir esto, no tengo elementos jurídicos para decir que hubo ilegalidad o inmoralidad. No es mi especialidad, no me voy a meterle. Además, la verdad es que leyendo el informe y algunas partes del informe, el lenguaje y el manejo de los temas es tan astruso, tan lleno de cosas que a veces me parecen tan alejadas de la vida cotidiana, citas hasta en latín, que yo más o menos estudié, pero que tienen poco que ver con lo cotidiano, que lo voy a dar, digamos, por bueno. Y yo quiero decir que ANCAP, el balance que yo hago de ANCAP, son tres cosas. El primero es que se cometieron inmoralidades, inmoralidades, que posiblemente no estén penadas por la ley, no sé, no tengo la menor idea, pero gastarse 10 millones de dólares en una publicidad que solamente los idiotas no se dan cuenta que tenía, no tenía nada que ver con el objetivo de la empresa, tanto de parte de ALUR como de parte de ANCAP, y que nos lo refregaran por la cara a los uruguayos y a los frenteamplistas de esa manera, eso es una inmoralidad. No estará definido en el diccionario que precede el informe, pero es una inmoralidad. Es una inmoralidad el haber contratado una financiera para hacer una intermediación en una negociación entre dos empresas del Estado. Es una inmoralidad contratar una empresa de camiones sin licitación, cobrando casi el doble del flete, habiéndole adelantado el capital, cuando esa empresa está directamente vinculada con el negocio de la caliza. Y podría seguir. Ay, desgraciadamente, con mucho dolor digo eso. Y sé que muchos frenteamplistas piensan esto, pero sobre todo sé que muchos uruguayos piensan esto. Y el segundo aspecto es el desorden. Y ese aspecto que también nunca en la historia hemos permitido nosotros mismos que nos atacaran de esta manera por el desorden. La lista de gestos, porque ¿saben lo que hicimos? Ordenamos en el papel lo que estaba desordenado en la vida. Y yo puedo hacer una lista de cosas que no están en ningún informe. Nadie le pasó a nadie. Y que se la comieron en la comisión investigadora, y lo voy a decir. Y que, sin embargo, forman parte de una forma de manejo de la empresa absolutamente terrible. Y el tercer aspecto que quiero decir también es, y me olvidé entre las inmoralidades, nada menos que de la fiesta, de mil dólares por persona y otras cosas por el estilo. Pero quiero decir que yo me siento defendiendo al Frente Amplio en un sentido no abstracto, sino abstracto y concreto. Lo que es la tradición del Frente Amplio. Lo que piensan muchos frenteamplistas. Y además me siento defendiendo a las muchas personas que en el gobierno, en los gobiernos, trabajan por los ideales del Frente Amplio y que no les corresponde. No tienen por qué pagar el precio de que esto que pasó en ANCAP sea presentado como algo simplemente como una operación política. Mientras empezaba a hablar Esteban, Enrique Rubio del otro lado de la mesa ya levantaba la mano pidiendo la palabra. Sí, porque como pidieron que hubiera la versión del gobierno, yo voy a decir de entrada que me parece que en esta mesa voy a discrepar con los otros tres dignos representantes del efecto político. Vas a discrepar con Esteban. Se debe a discrepar radicalmente con Esteban. De entrada. Me parece que haberse convertido en la conciencia moral de la izquierda es excesivo. De parte de Esteban. Y me parece que en estos temas hay que hablar, yo sé que es una persona de talento y de mucha información, pero en algunas cosas se ha subido al discurso de la oposición con total desconocimiento de causa. Total y absoluto desconocimiento de causa. Por ejemplo, al subirse al discurso que dice que la planta desulfurizadora pasó de 94 millones de dólares a 421 millones de dólares en una especie de despliegue, digamos, fantástico y de manteca al techo, digamos. Sin tener en cuenta las explicaciones que en la comisión investiga que casi nadie tuvo, no solo en este caso puntual, que casi nadie tuvo de los propios gerentes de ANCAP. Que en realidad dieron una explicación pormenorizada de que el proyecto del 2004, no el proyecto, simplemente ese diseño del 2004, nada tenía que ver con lo que se hizo entre el 2009 y el 2013 en cuanto a las construcciones que se duplicaron en una parte muy importante, aparte de la disparada de precios que hubo tanto de los trabajadores del Zunca como del precio internacional del hierro que se triplicaron. Ambos. Entonces, en realidad, comparar una cosa con la otra no tiene nada que ver y yo creo que la explicación de por qué la planta desulfurizadora costó lo que costó está dentro de los parámetros. No voy a justificar, y en eso sí coincido, no voy a justificar de que se hubiera hecho el gasto en publicidad que se hizo en determinadas ocasiones. Y queda para la discusión de todas las empresas públicas y las empresas públicas tienen que seguir financiando como ANCAP gasta la mitad según los informes de los gastos de publicidad en financiar el carnaval y en financiar otro tipo de actividades sociales y esto tiene que seguir siendo así. Yo me siento frente a Amplista pero creo que este tema ha sido objeto objeto de un conjunto de ANCAPólogos que han surgido repentinamente y ha sido objeto de un manejo político que hace que la Comisión Investigadora haya cumplido muy parcialmente los objetivos. En lo esencial la Comisión Investigadora no demostró la ilegalidad y la ilicitud. Si pasa la justicia que pase la justicia. Veremos qué determina la justicia sobre algunos casos puntuales. Pero acá el problema fundamental no es el problema de gestión para la Comisión Investigadora. Para el país sí es el problema de gestión. Para el país. Pero las comisiones investigadoras no tienen que juzgar gestión. Tampoco tiene que juzgar gestión el Tribunal de Cuentas. Tampoco tiene que juzgar gestión el Poder Judicial. Si mañana el Poder Judicial dice acá no hay nada eso tampoco quiere decir que la gestión fuera buena. ¿No? Entonces distingamos lo que es lo esencial que es el plan de inversión y si se hizo bien o se hizo mal de la hojarasca que hay alguna condenable y otra no. Alguna que fue aclarada otra que no fue aclarada que son el tema son los temas sustantivos de la diversificación de la matriz energética del país que sí me parece una prioridad nacional. A lo que dice aquí Rubio yo diría sí las comisiones investigadoras no están para juzgar la gestión no, la gestión de ANCAP ya la juzgó el gobierno la juzgó el gobierno con dos medidas cuando pidió una inyección de dinero para ANCAP y cuando removió al directorio creo que eso es lapidario eso es mucho más fuerte que lo que puede hacer la investigadora el propio gobierno integrado por gente que estuvo en el gobierno anterior condenó la gestión de ANCAP y me parece que eso es lo más explícito lo más claro lo más notorio del asunto no se necesitaba la comisión investigadora para muchas cosas ya el gobierno sancionó al directorio eso está claro pero yo quisiera ir un poco a la entrevista anterior a la que donde habló el senador Bordaberri que decía con razón en un momento y me impresionó mucho que varios gerentes de ANCAP que eran importantes para aclarar cosas y para definir cosas no concurrieron no fueron a la comisión e incluso hubo otros que concurrieron y faltaron a la verdad cosa que me parece todavía mucho más grave y que está comprado en actas que personas de ANCAP o vinculadas a ANCAP o contratados por ANCAP habían dicho mentiras que esa fue la expresión eso me parece sumamente grave y creo que ya eso solo justifica la intervención de la justicia estamos diciendo que hay gente que no concurrió y que era fundamental para llegar a ciertos vacíos creo que hablando de ausencias además la ausencia aquí más notoria la que rompe los ojos es la del presidente de ANCAP la del hombre que está en el medio del proceso que es el vicepresidente de la república Raúl Sendik que hace una semana que está en la feria del libro en Cuba digo yo no sé aquí los que estamos sabemos algo de política algunos hemos sido políticos no somos o nos sentimos cualquiera que se sienta medianamente político tiene que asumir la responsabilidad yo no podría permitir no se me pasaría por la calle permitir que estuvieran juzgando mi gestión y sugiriendo ilicitudes inmoralidades ilegalidades delitos ilícitos y estar a 8000 kilómetros de distancia campaneándola y dejando que dos senadores amigos del mismo sector me defiendan no estaría yo sentado defendiéndome es lo que uno espera de alguien que es el vicepresidente de la república y como se decía eventual candidato a la presidencia y ese señor es Raúl Sendik que tendría que tendría que haber estado en la sesión de ayer y tendría que haber explicado y justificado y no dejar que otros lo hagan por él eso para mí me parece de las cosas más llamativas de todo el proceso de un señor que además y se decía aquí para mí uno de los episodios quizás por deformación profesional uno de los episodios más oscuros de toda esta historia es el aspecto de la publicidad de la agencia de la publicidad agencia que no existía agencia que se inventó agencia que falseó los datos agencia que era de un amigo personal del senador de León que entonces era el director de Alur como lo ha reconocido él agencia que cobró comisiones a diestra y siniestra agencia que manejó millones de dólares era una circunstancia realmente llamativa y bueno volviendo a lo de Sendik agencia que acuñó el eslogan el Uruguay que queremos y todos recordamos cuando se le llamó la atención a la lista 711 y a Raúl Sendik porque estaba utilizando en su campaña el eslogan que la agencia había acuñado decía el Uruguay que queremos y alguien le dijo oiga ese eslogan es el que hemos financiado los uruguayos en los últimos años y que ha costado mucho no sabíamos todavía lo que había costado que había costado realmente mucho más de lo que imaginábamos pero él estaba usando para la lista 711 un eslogan que no debía usar un eslogan que había pagado el pueblo que había pagado la gente amén de otras cosas y yo después me referiría quisiera referirme también a las acusaciones que ha habido sobre la lista 711 por el enorme manejo de dinero que tuvo especialmente cuando se habló de que había comprado textual comprado un intendente en salto un político en salto que es el señor Andrés Lima cuando en el sector de Astori se denunció la compra de un dirigente y comprar quiere decir que hay dinero y ese dinero fue usado con fines electorales y me gustaría saber de dónde salió ese dinero ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿A Mercader? Sí, por supuesto La pregunta es ¿de dónde surge esa impotencia de las comisiones investigadoras de convocar y no recibir la asistencia de personas privadas o de gerentes? ¿de dónde? No lo sé Surge de que el proyecto que le daba facultades de investigación reales a las comisiones investigadoras de Gonzalo Aguirre y José Corseñac fue vetado por el presidente Lacalle en los artículos esenciales y las comisiones investigadoras quedaron con menos poder que tenían Rubio si querés decir que Lacalle tiene la culpa de todo No, yo procuraría evitar digamos inmiscuirme en problemas políticos y mucho menos en una colectividad que me es ajena como es notorio el problema político acá me parece que puede ser importante para determinados protagonistas de este asunto pero no lo es para la mayoría de la población yo creo que este no es un tema menor es un tema excesivamente importante ANCAP no es un ente autónomo cualquiera ANCAP es nada menos que una empresa que controla decenas de otras empresas y que tiene una importancia fundamental en la economía del país al punto que cuando se mide el producto bruto industrial del país se hace con o sin la refinería de ANCAP vaya si es importante para lo que significa el futuro del país el presente el futuro y el pasado del país confieso además que no obviamente no he tenido tiempo de leer los cuatro informes apenas leí el informe del partido independiente y salpiqué los demás informes pero me parece sigo insistiendo que acá lo que se está dirimiendo no es solamente este problema tan importante para la economía uruguaya se está definiendo el aspecto simbólico de la cosa o está en juego está en la discusión el aspecto simbólico que es el estatismo en el Uruguay esto se discutió en el plebiscito del 2003 cuando una ley intentó poner coto a los excesos de las empresas estatales sin ningún tipo de control y allí se derogaron cinco artículos de la ley impulsados por el Frente Amplio que eran precisamente los que procuraban poner coto a esta situación de empresas sin absoluto control ni del Tribunal de Cuentas ni del Parlamento ni de la ciudadanía en definitiva es decir un problema que no es menor y allí se definió este estatuto cuando se pretendió con cierta lógica que por ejemplo los precios de los combustibles no pudieran superar el promedio de los combustibles en América Latina sin embargo ese artículo fue derogado porque atentaba contra la posibilidad de el digamos el desarrollo del ente industrial del Estado cuidado yo con esto no estoy diciendo que el Estado no tenga que tener entes autónomos que la política estatal sea poco importante en el desarrollo de un país para nada lo que estoy diciendo es que debe estar suficientemente controlado y esto más allá de cada uno de los incidentes o de los ítems que pueden ir o no a ser analizados en el en el Poder Judicial elemento además que es otra realidad el Poder Judicial se mueve con otras pautas que el Parlamento se mueve con la calificación de intenciones subjetivas culpa, dolo elementos que no puede analizar el Poder Legislativo porque no está capacitado ni tiene medios para hacerlo por tanto lo que está acá en juego es nada menos que todo ese aspecto simbólico tan importante de entes autónomos o de actividades estatales que funcionan sin ningún control y lo que ha demostrado esto superando los incidentes menores es que el Estado Uruguayo se manejó en todo esto sin el menor control interno con una actuación que desde el punto de vista penal podrá ser discutible podrá argumentarse que hay o no delitos pero que desde el punto de vista de la gestión es absolutamente obvio que es lamentable mucho más allá de que la Comisión Investigadora del Parlamento tuviera o no facultades o competencias para expedirse sobre el punto quien se está pidiendo ahora es el pueblo uruguayo en la Comisión lo único que hizo fue investigar la forma en que se gestionó la empresa para advertir o para determinar si había o no delitos y luego será el Poder Judicial quien en función de la denuncia de la oposición deberá determinarlo pero insisto lo fundamental lo que está acá en juego y por eso esta discusión va mucho más allá de la DNCAP es la forma en que el Estado debe gestionar la economía del país que es la esencia de una de las diferencias entre el centro la derecha y la izquierda en este país ¿lo demás coinciden en que este es el punto central o es el telón de fondo principal? yo diría que sí que sí que sitúa en el punto neurálgico esta es la cuestión central la cuestión central es cuál es el vínculo con las empresas públicas y cuáles son los planes de desarrollo de las empresas públicas y en este caso si se manejó bien el plan de desarrollo en el caso de estar de acuerdo con él o no se manejó bien lo demás es hojarasca y fuegos artificiales en un 80% voy a dejar un 20% porque puede uno equivocarse totalmente pero en un 80% son fuegos artificiales entonces discutamos el tema clave que es el rol de ANCAP en particular en estos años y si ha estado bien la línea que está seguido si no ha estado bien incluso hemos tenido discrepancias dentro del Frente Amplio sobre si los planes de inversión eran los adecuados o no eran los adecuados esta es la discusión que me parece más relevante yo comparto lo que dice el gato digo evidentemente hay un tema de fondo aquí que es el rol de las empresas públicas como trabajan como se manejan como debieran ser pero no me gusta en general hablar de ese tema y no me gusta porque desde el Frente desde que empezó el tema ha surgido esta acusación hay dos acusaciones que el Frente ha hecho para defenderse en este tema o parte del Frente al menos la ha hecho una que hay una operación política detrás para tratar de afectar la imagen de Sedic y de otros y la otra es que de lo que se trata aquí es de liquidar las empresas públicas que esta es una discusión que en el fondo lo que hay en ANCAP es que los que estamos denunciando la mala gestión la pésima gestión y las barbaridades que se cometieron en ANCAP lo que queremos en el fondo es privatizar ANCAP entonces yo trato de eludir este tema porque es a una zona donde algunos quieren llevar la discusión y no está en juego este tema yo en materia si me hablan de estatizar o privatizar no tengo una opinión definida yo optaría quizás por un camino del medio por una tesis más mixta no de privatizar tampoco de estatizar pero no es la discusión porque si nos vamos a esa discusión creo que le estamos haciendo el juego a aquellos que no quieren debatir el tema que está hoy que es la pésima gestión de ANCAP y los ilícitos eventuales que se cometieron te pido una pequeñísima interrupción en la medida que entendí como una alusión yo en modo alguna que pretendo que se privatice ANCAP ni cosa parecida ni fuese el objetivo del plebiscito del 2003 que en definitiva lo único que pretendía era otorgarle controles a ANCAP para que no se excediera en su gestión estatal yo cuando me refiero a que lo que está en el fondo no es privatizar o no privatizar sino como mantener en manos del Estado entidades públicas que puedan manejar aspectos de la economía con solvencia probidad y responsabilidad bueno yo creo que acá se combinan dos cosas y es natural que se combinen una es temas de carácter programático histórico como la importancia de las empresas yo cada vez que hablo no me voy a poner a explicar que yo me he juzgado toda mi vida porque considero que en la identidad uruguaya y más todavía en la identidad de la izquierda uruguaya está el tema de las empresas públicas que es un gran valor y que voy a defenderlo a muerte en segundo lugar nunca he visto que alguien haya hecho más para atacar a las empresas públicas que la gestión de estos últimos 5 o 6 años de ANCAP nunca es decir el ataque de los que tienen interés en privatizar las empresas públicas en disminuirla en demostrar su ineficiencia su incapacidad y todo lo que quieran parte de la base de lo que ha sucedido en estos 5 o 6 años y nos olvidamos un detalle todavía hasta el 31 de marzo hay tiempo para entregar el balance de este último año un año en el cual los precios fueron los que pidió el directorio e incluso la rebaja fue menor de la que pidió el directorio actual y que vamos a ver cuál es el resultado de todo eso pues no estamos discutiendo el pasado estamos discutiendo el presente estamos discutiendo y no lo voy a no voy a aceptar que la discusión sea sobre cómo continúa esta en los juzgados porque eso es una tragedia una tragedia para todos y en particular para la izquierda pero no lo que estamos discutiendo es lo que va a pasar en ANCAP sin ANCAP no hay proyecto nacional en este país mucho más en un momento como este y entonces viendo los resultados viendo los resultados el tema de la desulfurizadora me leí atentamente la explicación del gerente de Pasturino y lo voy a investigar en detalle en detalle porque tenés razón hay que ver punto por punto pero el problema de fondo es ese lo que dijo Rubio hace un rato a propósito de la evolución del costo sobre eso no tengo ninguna duda de que hay elementos que se han aportado ahora cuando todas las inversiones están sobrevaloradas todas cuando hay inversiones como por ejemplo la del Porla y también te voy a decir una cosa Enrique la desulfurizadora es una necesidad el problema es cómo cuándo y para qué porque hoy saca 6 toneladas de azufre por día cuando el plan de negocio dice 34 porque está concebida de otra manera y con otra empresa original pero hay todo eso no da tiempo acá para analizarlo no me siento la conciencia ¿sabes por qué no me siento la conciencia moral de la izquierda? porque sé que la mayoría aunque no lo diga piensa exactamente lo mismo porque ¿qué tiene que ver el precio del combustible con que hayamos perdido durante todo este tiempo en el Porlan cuando la empresa privada y eso tiene valor material y valor simbólico la empresa privada ganaba exactamente lo que nosotros perdíamos ¿qué tiene que ver que nosotros hayamos exportado cal con una empresa y paguemos multa porque ni siquiera se analizó las características y las condiciones para exportar eso y lo hayamos hecho con una empresa privada sin licitación ¿qué tiene que ver con el precio del combustible? una serie interminable de ítem donde no se explica el motivo de esas decisiones y el manejo absolutamente desordenado sin perspectivas porque el resultado final no es solo los 800 millones los 800 millones que van a ser más desgraciadamente van a ser más mucho más porque además frenar esta bajada cuando uno está en esta picada lleva años y tú lo sabes y tú lo sabes perfectamente que es así no va a llevar años y no va a servir a ningún grupo del frente amplio el que crea que de esto saca partida es loco esto es un precio que vamos a pagar y no solo en voto porque los votos no pueden ser la única medida también en imagen y a eso le agrego otro aspecto que me parece que en la izquierda y le digo a un expreso político alguien que se jugó por sus ideas que pagó con el cuero lo que pensaba que yo ayer haya visto a Lucía Topolaski presidir el Senado cuando el presidente del Senado tenía que estar allí por el tema que se discutía no tiene que ver con la historia de la izquierda gente valiente gente valiente hay en la izquierda en la derecha en el centro y los uruguayos en general hemos dado demostración de eso pero te quiero decir voy a tomar un verso de Borges de lo que no se arrepiente nadie es de haber sido valiente en perspectiva desde 1985 obviamente Enrique Rubio está levantando la mano con él con la palabra a cargo de él volvemos enseguida cuando retomemos esta mesa salta la mano Gracias.